Miren, vamos a empezar a explicarle cómo salió este pedo. Por ejemplo, ¿le puedes dar un enfoque por aquí donde está él? Dile, nos conocimos, güey, pero empecé a intercambiar música con Pablo. Empezamos a... fue cuando hicimos la canción de reggaetón a los ex, o sea, donde por primera vez nos atrevimos a hacer cosas. O sea, tú échalo. ¿De cuántos años llevas? ¿Por qué? O sea, ¿qué suele? Sí, yo conocí a Pablo un día que se vino a quedar a mi casa de gordona. Bueno, es raro. No, échale tú como quieras. ¿Qué quieren que les pregunte? No, ya vamos a empezar, yo voy a empezar. No, pues ya sí sin preguntas. Ok, tú nada más me cuentas. Empiezas tú. Tres, dos... Bueno, mi nombre es Pablo Alejandro, DJ Pablito Mix, productor musical y DJ. Nosotros somos Colectivo UnderStyle, somos un equipo de DJs. Nos conocimos por internet, ya tenemos ocho años, conociéndonos siete años, conociéndonos más o menos. Hola, ¿qué tal? Yo soy DJ Jester, yo represento la zona de Iztapalapa. Bueno, yo soy Nova, soy DJ residente de Stratos Discotec. Mi nombre es DJ Mega, yo llevo ya casi diez años de trayectoria como DJ. Bueno, mi nombre es DJ Leslie. Yo soy DJ George. Pues un día yo empecé a producir unas canciones, unos remixes que Mega me pasaban. Vimos que pues había algo que le gustaba a la gente, de parte de nosotros. El nombre de UnderStyle viene porque, bueno, a Mega le gusta mucho el Under, el... ¿Cómo se llama? Música underground, música retro. Entonces le digo, ¿sabes qué? Estaría bueno que UnderStyle se escucha muy bien, donde cada uno representaba una zona diferente que lo que era Distrito Federal y Estado de México. Así como es Iztapalapa, la zona sur de Tláhuac, Tlaxqueña, la zona de Tlalepantla, zona norte, como le gustaba Madero, como es Inaucalpan. Queríamos salir de lo común, hacer nuestro propio estilo con samplers de reggaetón, con voces de miles de canciones, haciendo un ritmo de reggaetón. O sea, todo muy diferente. Y bueno, pues nace un estilo mexicano con la cumbia y con el dembow llamado cumbiatón. Este estilo lo reciben por primera vez en el Stratus Discotec, esto que es nuestra casa, nuestra segunda casa. Nos da mucho gusto que es nuestro tercer aniversario, porque al igual que nosotros empezaron varios colectivos y creo que se han quedado en el camino. Y nosotros seguimos gracias a la gente que sigue pidiendo nuestra música. Es un gusto tocar para ustedes, hacer música para ustedes. Y pues Dios me lo aprendió. Cada año nosotros nos reunimos como equipo para ver lo que sacamos de ideas diferentes. Pues ahora fíjate que yo estuve por allá, me traigo esta música. O sea, cada quien tuvo la oportunidad todo ese año para producir música o para sacar nuevas ideas. Por eso nos reunimos cada año en Stratus, que se encuentre en esa. Abre el quemagocos, güey. ¡Ah, no mames! ¡Han de llegar a Stratus, putos! ¡Han de llegar a Stratus, putos! ¡Ah, viva! ¡Ah, viva! ¡Ah, viva! ¡Han de llegar a Stratus! ¿Quién sirve el refresco también, Anam? El Megacio. A ver. ¿Y quién es ese? Pues mira, la verdad no brindamos mucho, pero una vez al año no hace daño. Y pues salud por el colectivo que ya estamos sintiendo. Salud, compadre. Que la gente reconozca nuestro trabajo y es por eso que seguimos aquí, porque la gente ha reconocido nuestro trabajo y nosotros no te vamos a decir que somos mejores que otros, ¿no? No, pero nada. Simplemente nosotros hacemos nuestro trabajo y pues aquí estamos, ¿no? Cada quien tiene sus estudios y toda esa onda, porque bueno, muchos piensan que no tenemos nuestros estudios, que unos tienen universidad, sus carreras, sus preparatorias. Tengo un bebé y vivo con mi esposa y de eso mantengo la escuela, mi hijo y creo que nos está yendo muy bien en esto. Dicen que los reggaetoneros, pues la música reggaeton está muy influenciada en las drogas y creo que yo a mi parecer no necesariamente tiene que ser reggaeton, digo, tú puedes ir a un baile de rock and roll y se están fumando un churro de mota, vas a un baile norteño o algo así, pues está relacionado con arcos y todo eso. Entonces yo creo que es un poco injusto que digan que el reggaeton es como que de drogas, eso, porque creo que para eso no necesariamente tienes que escuchar reggaeton, ¿no? Como ya es tradición y cada año se pone a lleno total, no es necesario que nosotros se lo digamos, pero ustedes lo van a ver, lo que es el colectivo Wonder Style Tercer Aniversario. ¡No! ¡Y agradecerles a síguenos! ¡Pues siempre en el colouredo de Olgon! ¡A ti con el zó toro! ¡Y adelante extrañaron! ¡Ahhh! ¡No me voy a llegar mamá! ¡No me voy a llegar a la casa! ¡Ahhh! A mis 13 años comencé esta carrera musical. Tenía mucha inquietud por la música. Mi papá organizaba fiestas tardeadas, organizaba tardeadas masivas. Veía que llevaba a DJs y pues me llamaba mucho la atención que cómo mezclaban, estaba una de las ornamesas. Era muy padre. Yo empecé con un poquito de música electrónica y con lo que ahora es conocido como el tribal. Así como el tribal tiene un toque huapachoso, huarachoso, también hicimos un toque huapachoso. Le metimos al dembow un poquito de huaracha, de charanga y bueno, pues salió lo que es el cumbiatón. Empezamos a sacar los sonidos de la huacharaca. Y ya después juntamos el dembow, el... El género reggaetón tiene música para cantar, música para bailar, música para saltar. O sea, es un género muy completo, ¿no? Yo quise darle un complemento con un animador para, mientras yo estaba tocando, pues ambientar a la gente. O sea, darle un concepto mejor a un DJ. El ritmo de toda la gente que todavía es virgen. Y el ritmo de toda la gente que se bailen hasta las 5 de la mañana, chivas. Al principio comenzamos del barrio, ¿no? O sea, comenzamos en vecindades. La verdad, yo me acuerdo que habíamos comenzado en vecindades, en Tepito, en La Guerrero. O sea, todas esas zonas donde nos daban permisos de los espacios para irnos a divertir, ¿no? ¡Pablito qué rico! ¡Ay, Pablito qué rico! ¡Ea, ea, Pablito! ¡Ea, ea, Pablito! ¡Ea, ea, Pablito! De repente nos hablaron, ¿qué onda Pablito? Te hablamos de Acapulco. Mira, pues no me estén cotorreando, ¿no? No me estén cotorreando. No, sí, de verdad, queremos un contrato contigo. Y bueno, ya fue más serio, fue que la primera vez que yo llegué a Acapulco con mi música. He ido a Pachuca, o sea, todo el distrito, Querétaro, varios estados cercanos del Distrito Federal. Y bueno, pues las fiestas se hacen a veces tardeadas por los menores de edad. Que aquí, pues ya sabes que después de las nueve, pues ya no pueden, algunos no tienen la oportunidad de salir. Pues la escena de aquí del reggaetón, fíjate que es gracias a los DJs. Los DJs son los que tienen el control aquí definitivo en el Distrito Federal. Son los que se encargan de traer la música y de sonarlas, ¿no? No sé quién puso todo esto, pero pues gracias a toda la gente que me quiere y que me apoya, ¿no? Te queremos, te apoyamos, te amo. Besos y abrazos. Felicidades Colectivo Under Style. Hay una de mi mamá. Pues estoy muy orgullosa de ti, atentamente de tu mamá. Hazme un hijo de Fanny, no sé quién sea Fanny. Sexo, dame duro, no sé qué. ¿Qué significa, no? Ahora sí que yo no les puedo mentir, aquí está la evidencia de toda la gente que nos sigue, ¿no? Gracias. Aquí en el DF como que hicieron su propia moda. Llegó las ideas de Puerto Rico, de Estados Unidos, las gorritas, las cadenitas, los pantalones, los tenis, pues, varias marcas. Hay unos que les gusta ponerse sus peinados, algunos pintarse el cabello. Muchos chavos empezaron a usar la marca Goga. Goga, esa marca, Goga jeans, pues, la verdad, todos querían traer, era un fenómeno tan cañón, o sea, que todos querían traer esa ropa, ¿no? Pues, nosotros la música distribuimos vía internet, subimos las descargas a internet sin cobrar, sin, o sea, es algo que le regalamos a la gente por todo el apoyo que nos dan. Estábamos tres amigos y estábamos bien aburridos y no teníamos nada que hacer. Y, pues, se nos hizo fácil hacer una radio por internet y, pues, la primera vez que hicimos eso, pues, la gente le gustó. O sea, nuestros papayos, nuestros cotorreos, les gustó. Se llamaba El Depa de Pablito Mix, pero, pues, teníamos un tío que un día, pues, era muy cotorreado, cotorreaba mucho con nosotros. Y, pues, a los radioescuchas, pues, les dijeron, no, esto no es un depa, esto es una mentira, esto es un cuartucho. ¿Qué onda? Bienvenidos. Están en su casa, Radio El Cuartucho. Bienvenidos, pasen. Aquí nos encargamos de que aquí salga toda la música, aquí interactuamos virtualmente con la gente. Aquí, este, donde transmitimos todo, donde hacemos las entrevistas, donde regalamos los boletos. Este es el cuartucho. Y, bueno, pues, pasen. Bueno, pues, aquí está la cabina y aquí es donde vienen los cantantes. También aquí para los que gustan quedarse, su casa. Y, bueno, pues, aquí hay una cámara cómoda para que se puedan quedar. Bueno, pues, es un regalo que me dio una fan muy especial. Es nuestro espacio, ¿no? Es nuestro espacio, está dentro de la casa de mis abuelitos. Y, bueno, pues, aquí tenemos la chance de venirnos y tenemos permiso de los jefes para venir aquí a juntarnos y pasárnosla muy bien cada ocho días aquí en su casa. Bueno, el baile de reggaetón, pues, es muy criticado aquí en México por... por muchas cosas, ¿no? Por el tipo de baile que la gente baila muy pegadito, ¿no? Es muy sexy. Pero... Pero no es nada malo porque, por ejemplo, la bachata también se baila muy sensual. Hay bailes que se bailan muy sensuales, o sea, no pasa nada. Pero aquí en México lo han visto mal y la verdad, pues... Pues yo creo que cada país tiene su cultura diferente, ¿no? Es un baile y, pues, no tiene nada de malo. Por el culo... Por el culo... Por el culo, por el culo, por el culo, por el culo. 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 Me encantaría llegar a ser un productor. Claro, no nada más quedarnos así en DJ. O sea, me gusta este, me gustaría ver más allá, ¿no? Producción musical. Gracias a su gusto, pues hemos podido estar aquí acompañando a los que nos han hecho unos ocho años. Y bueno, pues aquí vamos a estar hasta que ustedes gusten. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!